La transformación de las tierras en Pácora y el norte de Caldas llevan mejor calidad de vida a miles de habitantes. Frente a este potencial, el gobierno departamental es consciente de la importancia de las vías para el desarrollo de esta subregión y en general del departamento. Por esto, el secretario de Infraestructura, Luis Alberto Giraldo, explicó que se priorizaron cuatro rutas. La primera es la Troncal del Norte, para la cual se tendrán estudios y diseños este año para luego tener una inversión de cerca de 30 mil millones de pesos. A esto se suma la pavimentación de 5 kilómetros entre el sector de La Lorena y el Plan del Oro. Además, se destinan 400 millones de pesos para las vías terciarias del norte y se tienen cerca de 800 millones de pesos para estudio y diseño de los llamados Puentes del Aguacate, que estarán en la estación La María y la estación Pácora y que permitirá una conexión sin traumas con Pacífico 3. El desarrollo a nivel agroindustrial genera que se necesiten mejores vías. Es una prioridad de esta administración departamental. En la red terciaria se necesita mejorar con placas huellas para lo que se tienen convenios con los municipios y algunas veces con el comité de cafeteros, explicó el secretario.